Al finalizar el Regina Celli de este domingo, el Papa convocó para el día 14 de mayo una jornada de oración, ayuno y obras de misericordia para superar la pandemia. Acabamos de empezar mayo, el mes mariano por excelencia, durante el cual los fieles aman visitar los santuarios dedicados a la Virgen. Este año, debido a la situación sanitaria, nos dirigimos espiritualmente a estos lugares de fe y devoción, para poner en el corazón de la Santísima Virgen nuestras preocupaciones, expectativas y proyectos para el futuro. Y porque la oración es un valor universal, he acogido la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el próximo 14 de mayo, Los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración y ayuno y obras de misericordia, para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Acuérdense, este 14 de mayo, todos los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para orar, ayunar y hacer obras de caridad. Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.